Música Buenos días, un saludo para todos los suscriptores y amigos del blog, y también para todos aquellos que se acercan puntualmente a blog para ver algún vídeo y para enriquecerse y ayudarse a pensar con los vídeos. Bueno, a este vídeo le pongo el título de Tacones cercanos. Esto recuerda un poco a la película de Almodóvar que se titula Tacones lejanos. Pero en realidad aquí es que hay tacones de verdad, y por eso el título se me ha ocurrido, este título, Tacones cercanos. Imagínense, miren, los conflictos entre vecinos son muy frecuentes, y a veces son muy serios, porque un mal vecino puede amargar la vida a cualquiera que esté cerca de él. Y esto ocurre muy frecuentemente, y a veces de una forma extrema. Imagínense un señor que tiene arriba, en el piso de arriba, unas vecinas, porque son vecinas, femeninas, y que la vecina, una mujer joven, taconea, taconea, con unos tacones, con unos tapatos, con un gran tacón, taponea, por ejemplo, por la noche a horas ya pasadas o por la mañana muy temprano. Y este señor, evidentemente, pues se molesta, se molesta a él, le molestan ahí, le molesta a sus hijos, y le molesta a su familia que vive en el piso más abajo. Y este señor, al principio, con buena fe, con buenos deseos, sube a llamarle la atención. Y le dice, hombre, vecina, no tacones tanto, que se oye perfectamente abajo, y a las seis de la mañana nos despiertas, y ya no podemos dormir, o no tacones tanto, que a las doce de la noche, pues ya estamos acostados, y nos despiertas, y tampoco nos dejas dormir. La vecina, que es lo que no ha previsto este señor, no es una persona muy buena, no es una persona adecuada, y le dice, va, pues sí que se molesta a usted con poco, o, pues, si no le gusta, pues váyase a otro sitio a vivir, que yo no puedo, yo me gusta ir con tacones, y no voy a dejar de ir con tacones, porque usted venga a decirme que yo taconeo y no les dejo dormir. Fíjese ustedes, que esta persona sube a su vecina, sube a su vecina, con buena voluntad. Es decir, esta persona se ha hecho una idea del otro, de que el otro es una persona que va a adecuarse a su deseo, que va a responder adecuadamente a su deseo. Esto nos pasa muchas veces en la vida, que la esperanza esta que llevamos dentro, nos hace pensar que el otro puede ser una buena persona, o va a ser una buena persona, y después de tratarle nos damos cuenta que no es así. Este hombre, que es un hombre culto, es un hombre de carrera, es un hombre con educación, es un hombre que yo conozco bien, pues se baja para abajo de su casa, con una rabia enorme, porque la respuesta de esta mujer ha sido la que les he dicho. Y fíjese que, ¿qué pasa entonces? Que aparte del problema de esta mujer, del problema objetivo y realista, ocurre una cosa en el interior de este hombre. Esto hace que un problema, una situación interna, que él lleva dentro de sí desde niño, se reproduzca y se reactive. Y entonces, allá lo exterior, digamos, conecta con eso interior, y hace que el problema de su historia, y de su relación con sus padres, se reactive. Y este hombre ha tenido toda la vida un problema fundamental. Ha habido en él una rabia inconsciente muy grande, porque sobre todo la relación con su padre fue una relación dura. Su padre era un hombre que no... Un hombre muy oscuro, digamos, un hombre muy rígido, un hombre muy serio, un hombre que producía miedo, que no daba confianza, un hombre realmente que no podía, su hijo, en este caso, este señor, no podía relacionarse con él de una forma confiada. Y se reactiva dentro de este señor toda esa relación con su padre. La relación con su madre fue mucho mejor. Y entonces, por una parte, por una parte, qué es lo que le ha pasado toda vida, le gustaría sacar esta agresión tan enorme que lleva dentro, y aplastarle la cabeza así de claro a esta vecina. Y tiene fantasías de ese tipo, de subir para arriba con un palo de béisbol y partirle la cabeza. Porque eso es lo que le hace pensar toda esa agresión que él lleva reprimida. Evidentemente no hace esto, no hace esto, no hace esto, sino que, incluso llevado por esa bondad, que también, que justamente él tiene tanta necesidad, esta bondad, porque se dio esta relación, donde no pudo estar la confianza, varias veces sube, varias veces más sube, y obtiene la misma respuesta. Y entonces, aquí el problema ya no está solo, ni mucho menos, en que esta vecina le cause esta rabia, sino que reactiva, como digo, toda la agresión reprimida que le había interiorizado, de una forma inconscientemente, durante toda su infancia. Y esto crea un problema muy serio en este señor, que era un problema que afecta a toda su vida, a todas las relaciones de su vida. ¿Y qué le pasa? Que tiene una alternativa, siempre se le presenta una alternativa. Cuando tiene cualquier frustración, este señor tiene un trabajo de relaciones humanas, digamos, cuando tiene un problema en su trabajo, y los tiene con frecuencia, problemas, digamos, normales, pero problemas, ¿qué ocurre? Pues ocurre que, en él, hay como dos polos. El polo del destructivo, que se reactiva, que se reactiva justamente por toda esta infancia que tuvo con su padre, y le gustaría a esa persona tener una respuesta muy rotunda, y muy firme, y muy seria, pero claro, cuando piensa en dar esa respuesta, sabe que si da esa respuesta, va a perder la confianza de esa persona. Va a perder el cariño, el amor, la relación buena con esa persona. Entonces, reprime esto, y hace un poco todo lo contrario. Es más amable, a veces se pasa, a veces se pasa, y llega a, por así decirlo, a olvidar, a reprimir toda esa agresión, y tener una relación más amorosa. Pero esto tampoco le deja bien. ¿Por qué? Porque entonces, no descarga para nada la rabia que lleva dentro, se queda con toda la rabia dentro. El problema de este señor es que ha tenido que aprender a saber qué hacer con el mundo que despierta en él, muchas veces, rabia, y con esa conexión que esa rabia tiene con lo reprimido de su infancia, lo que está ahí en su inconsciente. Y al cabo del tiempo, ha podido encontrar una especie de síntesis entre esas dos cosas. Y ha podido modular una relación que es firme, cuando tiene que ser firme, pero que no tiene que ser demasiado bondadosa, demasiado amorosa, pasándose al lado de lo amoroso, y no teniendo en cuenta que también él necesita afirmar su voluntad y afirmar cosas de su vida en esa relación que tiene con los demás. Y esto le pasa muy frecuentemente porque es un trabajo o su trabajo en el cual tiene que estar en relación con otras muchas personas, con otra mucha gente. Bueno, ¿esto qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que fíjense que el problema, ¿cómo un vecino a veces puede conectar con aspectos internos, con aspectos reprimidos, inconscientes de nuestra personalidad y sacar afuera aspectos de nuestra realidad subjetiva e interna? Y en este caso, a este señor le ha costado mucho trabajo el encontrar esta síntesis que esta vecina, que es una mala vecina, así de claro, no es una mala vecina porque él tenga, me traiga, digamos, ideas o percepciones irreales, sino porque realmente es una mala vecina, porque podían haber llegado perfectamente a un acuerdo, la vecina podía haber, hombre, pues no te preocupes, llevaré otro calzado que no sean los tacones, llevaré cuidado, etcétera, etcétera. Pero no, la vecina se siente ofendida, se siente atacada a la parte, cosa que este señor no es de esa, no ataca, es fue con mucha educación, varias veces a decirle que por favor, tal, pero esta vecina siempre tenía una respuesta violenta y agresiva. Entonces, en este sentido, lo que les quiero decir es que muchas cosas de la vida van a despertar en nosotros lo que llevamos en nuestro inconsciente y entonces ¿qué pasa? Que eso externo y lo interno se juntan y forman una gran bomba, sí, una gran bomba, una cosa muy explosiva y ahí tenemos que llevar cuidado para entender que lo que está produciendo nuestra rabia no es sólo un problema externo, sino la unión de las estructuras violentas que se crearon dentro de nosotros y esa realidad externa que también es violenta y tenemos que encontrar de alguna forma alguna solución. La solución no está en tener una formación reactiva, bondadosa y buena y disculparlo todo y ser muy amable con aquellos que nos están dando golpes. No, esa no es la solución. La solución tampoco está en partirle la cabeza. La solución está en la firmeza. En la firmeza. La firmeza que expresa, que hace una síntesis adecuada entre la rabia que queríamos descargar así de una forma salvaje y la parte completamente contraria, esa bondad patológica que quisiéramos tener y disculparlo todo y crear un mundo de bondad cuando en realidad con esa persona no se puede tener ese mundo de bondad. Por tanto, la respuesta clara y sana es una firmeza decirle tal cual. Se puede decir con cierta firmeza, pero también con una cierta comprensión de la realidad del otro, de que podemos hacernos cargo de alguna manera de la violencia del otro, de la mala leche del otro, del mal humor del otro, de todo lo malo que hay dentro del otro. Bueno, pues, esto se lo digo porque es un problema real de muchos vecinos que a veces cometen el error de ir al... Mire, si un vecino antes de hablar con él ya es un mal educado, hace lo que le da gana y hace lo que quiere, no podemos pensar que porque nosotros vayamos a hablar con él va a cambiar de la noche a la mañana. No, va a seguir siendo igual porque si no fuera así no haría lo que hace de una forma tan reiterada y tan continua. Por tanto, no vayamos a esos vecinos con una bondad enfermiza pensando que porque nosotros vayamos a hablar van a cambiar. tenemos que pensar que a lo mejor lo mejor no es ir, a lo mejor lo mejor son otras tácticas y otras estrategias, no ir con una bondad como digo enfermiza. Bien, pues nada, aprendan un poco de esto, les hago reflexionar sobre esas relaciones vecinales que a veces donde hay y a veces con atos de violencia extrema. Yo he tenido alguna vez algún paciente, estoy recordando ahora a una mujer bueno, que tuvo que irse del edificio donde había porque una de dos o mataba a aquel hombre que la asediaba continuamente etcétera o qué o qué hacer con un hombre que la asediaba y la que la llevó a la desesperación absoluta y total. Pues no pudiendo conseguir nada ni siquiera con la policía ni siquiera pues tuvo que marcharse y creo que fue la mejor solución en aquel caso. Bueno, este señor del que le hablo la cosa no ha llegado ahí pero sí que ha tenido muchos episodios de violencia y de discusión acalorada y de mal humor y de amargar la vida en muchos momentos a él y a su familia. Nada más, gracias y hasta otro vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.